Desde hoy se implementó la medida de uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y privado, para así evitar que se siga propagando el COVID-19. Desde la locomoción colectiva y público agradecen la iniciativa, que viene a proteger a ellos y a los usuarios. Salimos a las calles del centro de Copiapó para ver si los conductores obedecieron la norma. Y este fue el resultado. El coronado es bueno para todos los usuarios, pero no se cumple en una mayoría de la gente. Pero en estas medidas que nosotros tenemos contacto directo con el público, es muy bueno y tienen que tener conciencia de que esto es favorito para el coronado. Mire, para proteger la ciudadanía, yo creo que fue una buena idea del gobierno de usar mascarillas. Y que sea obligación para todos, esa es la idea. Tanto particulares como público. Eso es lo importante, que nos cuidemos todos. Que nos ayuda a no tener el virus. Me encuentro que está bien porque es la única forma que nos protejamos todos del coronavirus. Pero la gente que es porque aquí el 50% de los pasajeros suben sin mascarillas. Este era el escenario en el transporte público y privado. Usuarios usando mascarillas y otros que no. Desde los transportistas hacen un balance del uso de este implemento que salvará vidas. En una parte no la usan. Por falta de información o que no quieren, o no tienen los recursos como de tener una mascarilla. Pero están dadas las formas para que puedan tener los usuarios de la locomoción. Por lo menos en el recorrido que yo he hecho, toda la gente lo usa, sin ningún problema. Da lo mismo. Nadie nos da nada. Nada. Así que el transporte nosotros estamos trabajando. Tenemos que comprar las mascarillas, una burra de plata. Y está mal a la pega. Malo. Malo, malo. ¿Se ha visto harta mascarilla puesta? Bueno, ahí usted está viendo y son pocas las personas que andan sin mascarilla. Todo el mundo se va con mascarilla. El uso de las mascarillas a partir del día de hoy es obligatorio en el transporte público. Tanto de carácter público como de carácter privado pagado. Y en consecuencia, si nos queremos subir a cualquier vehículo de transporte, como las micros, los colectivos, tenemos que hacerlos con las medidas de prevención y en este caso el uso de mascarillas. Si no se llevan, el conductor de este transporte público, sea del colectivo o también de las micros, puede pedir que las personas se retiren del vehículo o finalmente que no ingresen al vehículo mientras no se cumpla con esta obligación. Desde hoy esta normativa comienza a regir. Hay distintos focos, como por ejemplo son todo lo que es taxi colectivo, las micros, urbanas, los buses interurbanos, los transfer, los buses que van a faenas. Por lo tanto, el llamado principal es a utilizar la mascarilla y también entender que es una medida complementaria. En ningún caso reemplaza el lavado constante de manos, ni todas las medidas que la autoridad sanitaria y todo hemos difundido durante todo este tiempo. La exigencia ya está. El uso de mascarillas es obligatorio en el transporte, tanto público como privado en todo el país. Esta medida es para evitar la propagación del coronavirus en la región de Atacama y en el país entero. Evite las multas que incluso podrían llegar a los 2 millones de pesos.